¿Estás abierta al amor? No, no. ¿Tienes pretendientes? Me han echado los perros de ventana. Lo que le voy a decir, yo ni lo oigo. ¿Y por qué? Porque el amor ya yo lo conocí demasiado. Además, está vivo en el cielo esperándome. ¿Cómo se es eternamente joven, Chari? Porque tú, por eso te digo, es imposible, tú no vas a envejecer nunca. Eso no existe para ti. Tú tienes el elixir de la eterna juventud. En la energía, en tu cara te lo vemos. Estás fresca, rozagante, en tu forma de ser. ¿Cómo no se envejece, Chari? Son herramientas internas que todos tenemos. Yo, para mí, el embullo. Acuérdate que todos tenemos unas herramientas internas que Dios nos da. Fuerza, voluntad. La fuerza interior. Esas cosas que todo el mundo las tiene. Tú tienes que decir, espérate, yo también las tengo. Las sacas para afuera. Y entonces, nada. Eso tú no puedes permitir que se vaya nunca. Y otra mañana digo, ¿qué pasará hoy? Así. ¿Qué pasará hoy? ¿Quién me va a llamar? Esto, aquello. Yo todos los días me levanto a ver cómo voy a hacer ese día. Oye, pero cada día de la vida. Y eso me da mucha emoción. Si pudieras darte un consejo cuando empezaste tu carrera, ¿cuál sería? Duerme más, Chari. Duerme un poquito más ahora para lo que viene, para todo lo que viene. Pero mi propio consejo era seguir con mi disciplina, seguir preocupándome también de mi belleza y también seguir tratando de lograr los sueños que tuve, que casi todos los pude lograr. No todos, me faltan uno o dos. Pero lo voy a lograr, si Dios me permite. Y lograr, luchar para lograr todos mis sueños. Este era mi consejo para mí misma. Me encanta. Muchísimas gracias. De verdad que es. Qué bueno. Y felicidades por su show tan bello. Este show tan demasiado bueno. Ven más seguido, por favor. Te amamos, te adoramos. Te respetamos. La gran Salty. Verónica y Alice. Hoy con nosotros aquí. Es bueno. En la mesa caliente. ¡Bes a todos! Nos vemos mañana. Gracias a todos. Nos vemos a nosotros. Bye.